En este vídeo aprenderás a trabajar con las herramientas de pintura de Matbox. Matbox tiene un completo set de herramientas de pintura que puedes encontrar en el área inferior izquierda de la interfaz, junto con el resto de bandejas de herramientas. Puedes hacer clic en la pestaña Paint Tools para verlas. Muchas de ellas te resultarán familiares si has trabajado con aplicaciones de pintura o retoque fotográfico. Igual que ocurría con las herramientas de escultura, puedes utilizar los números del 1 al 9 como atajos de teclado para las 9 primeras herramientas. La primera herramienta que puedes ver a la izquierda es el pincel o Paint Brush. Si la seleccionas podrás ver sus parámetros en la ventana de parámetros a la derecha de la interfaz. Si te fijas verás que muchos de estos parámetros son los mismos que el resto de herramientas de pintura y la mayoría los puedes encontrar también en las herramientas de escultura. Una de las pocas diferencias que verás es que en algunas herramientas de pintura encontrarás el parámetro Color que, obviamente, te permite seleccionar el color con el que quieres pintar. Si haces clic en el swatch de color, aparecerá una ventana llamada Color Chooser que te resultará familiar si has trabajado con Maya. Tienes varias opciones a la hora de seleccionar un color. Con Ring tienes un círculo exterior en el que seleccionas el Hue y un cuadrado en el interior en el que puedes seleccionar Value en Vertical y Saturation en Horizontal. En la pestaña Spectrum puedes seleccionar Hue en Vertical y Value en Horizontal en el rectángulo grande y Saturation en el rectángulo de abajo. Otras opciones son la pestaña Image donde puedes cargar una imagen y capturar el color. Y la pestaña Blend donde puedes mezclar varios colores para conseguir otros que serían el resultado de esa mezcla. Solo tienes que seleccionar un color y hacer clic con el botón derecho en uno de los cuadrados de las esquinas para copiar ese color a ese cuadrado. Aquí podrías mezclar hasta cuatro colores. En cuanto a opciones numéricas tienes dos, RGB y Hue Saturation Value. Cada una con sus tres correspondientes, slider y campos para introducir la información numéricamente. En el último rollout de esta ventana Color Chooser tienes paletas de color que puedes crear, salvar y cargar. Al cargar también tienes la interesante opción de cargar paletas de color de Adobe creadas en otras aplicaciones como por ejemplo Photoshop. Una vez seleccionado el color con el que quieres pintar puedes ajustar el tamaño y fuerza del pincel con los parámetros Size y Strength y o ajustar el eje de simetría con Mirror. Para empezar a pintar tienes que crear una capa porque Matbox necesita saber en qué canal quieres pintar, la resolución de la imagen, el formato, etc. Una vez creada la capa puedes comenzar a pintar o puedes hacer clic en el botón Flat Paint Layer para empezar a construir desde un color base. Al hacer clic en el botón Flat Paint Layer llenas toda la capa del color que tengas seleccionado. A partir de aquí podrías seleccionar otro color, en este caso puede ser el blanco por ejemplo, y seguir trabajando con una herramienta como por ejemplo podría ser Paint Brush. Muchos de los parámetros que tienes en las herramientas de pintura son los mismos que puedes encontrar en las herramientas de escultura. Además puedes utilizar Stamp, Falloff y Stencil prácticamente de la misma manera que con las herramientas de escultura. Recuerda que para cambiar el Falloff solo tienes que ir a la pestaña Falloff y seleccionar el que necesites. Cada uno te dará un resultado diferente. Y recuerda también que puedes crear tus propios Falloff en la ventana Parámetros. Abajo en el Rollout Falloff. Todo exactamente igual que con las herramientas de escultura. Para utilizar Stamps con las herramientas de pintura solo tienes que ir a la pestaña Stamp y seleccionar uno. Este por ejemplo. Voy a buscar un área vacía por aquí en el cuello. Este sería el resultado de pintar con este Stamp. Ahora podemos seleccionar este otro y tendríamos este otro resultado que no tiene nada que ver. Y con este otro pues tendríamos este otro resultado. Como ves totalmente diferentes. Te recomiendo que los vayas probando todos para familiarizarte con ellos. Recuerda que el resultado final depende de varios parámetros. Tamaño, fuerza, Falloff, Stamp, Spacing, Aleatoriedad, etc. Puedes conseguir el resultado que buscas combinando todos estos parámetros. Fíjate aquí por ejemplo como puedo obtener resultados muy diferentes con un mismo Stamp, este que parece una media luna, cambiando simplemente el parámetro Spacing. Si ahora ajusto un valor muy bajo cercano a cero, por ejemplo tres, verás que el resultado cambia completamente. Y por supuesto también puedes utilizar Stencils. En la pestaña Stencils seleccionas uno y lo utilizas para proyectar el color que hayas seleccionado a través de la imagen. Como estoy pintando con blanco puede que no se llegue a percibir bien. Voy a cambiar de color. Voy a poner un color azul y ahora fíjate como al pintar las partes blancas de la imagen dejan pasar el color, en este caso el azul. Si ahora cambio de color a un color rojo y cambio el Stencil a este por ejemplo, exactamente igual, las partes blancas de esta imagen dejarán pasar el color rojo. Y lo mismo exactamente con este otro Stencil de puntitos blancos. Por supuesto puedes crear tus propios Stencils y tus propios Stamps en Photoshop y utilizarlos en Matbox cuando y como consideres oportuno. Date cuenta de que estás pintando con el color, no estás pintando con la imagen. Eso lo veremos más adelante con la herramienta Proyección. Recuerda también que con la tecla S y los tres botones del ratón controlas el Stencil para mover, rotar y escalar. Y que con la tecla Q puedes ocultar y desocultar el Stencil. Veamos rápidamente el resto de herramientas de pintura. La herramienta Proyección necesita un Stencil para trabajar. Lo que hace es proyectar la imagen que seleccionas como Stencil. Es decir, con esta herramienta con Proyección no pintas con un color, pintas con la imagen. Dicho de otro modo, cuando seleccionas un Stencil con la herramienta Paint Brush, lo que haces es pintar a través del Stencil. Es decir, seleccionas un color y con ese color pintas las áreas que en el Stencil son blancas. La herramienta Proyección con la que siempre tienes que trabajar con Stencils funciona de forma diferente. Cuando seleccionas el color blanco con Proyección, proyectas la imagen con sus colores originales. Como por ejemplo ocurre con esta pared de ladrillo. Estoy pintando con color blanco y lo que obtengo es la imagen proyectada. Pero, si seleccionas cualquier otro color que no sea blanco, lo que obtienes es la imagen tintada con el color seleccionado. Fíjate cómo cambia ahora la proyección de esta imagen de la pared de ladrillo. Si selecciono el color azul claro, obtengo la pared de ladrillo tintada con ese color azul claro que acabo de seleccionar. Si cambio el azul claro por un verde, obtendré la pared de ladrillo tintada con ese color verde. Y si vuelvo al color blanco, lo que obtengo son los colores originales de esta imagen de pared de ladrillo. ¿De acuerdo? El único color con el que puedes obtener los colores originales de la imagen es el color blanco puro. Pasemos a la siguiente herramienta, Eyedropper. Esta es muy sencilla. La herramienta Eyedropper te permite capturar un color haciendo clic sobre el modelo. Exactamente igual que las herramientas que puedes encontrar en aplicaciones como Photoshop, 3D Studio Max, etc. Todas te permiten capturar un color sencillamente haciendo clic sobre el área que quieres capturar. La única diferencia es que en el caso de Madbox puedes hacer clic sobre un modelo 3D. La siguiente herramienta, Airbrush, también es muy fácil. Es un pincel que imita el comportamiento de un aerógrafo. Es muy fácil y a la vez muy interesante. Digo que es muy interesante porque la mayoría de los modelos que se pintan en el mundo real, en el mundo tridimensional real, se pintan con aerógrafo. Y con esta herramienta puedes imitar el comportamiento de esa herramienta del mundo real. Con un poco de práctica puedes obtener muy buenos resultados con esta herramienta. Con la siguiente herramienta, Pencil, puedes pintar o dibujar exactamente igual que con un lápiz. Voy a cambiar de color para que lo veas más claro. Vamos a coger el blanco para pintar sobre esta zona que creo que se verá más claro. Sí, aquí lo puedes ver claramente. Es exactamente igual que un lápiz. Aunque aquí también puedes jugar con parámetros como el tamaño, la fuerza, stamp spacing, etc. La siguiente herramienta de pintura que vamos a ver se llama Paint Erase. Con esta herramienta puedes borrar. Al borrar, destruyes lo que hayas pintado en la capa seleccionada. Es decir, que estarás perdiendo la información que contenga esa capa. Pero recuerda que también puedes utilizar máscaras para ocultar la pintura de esa capa sin perderla. Para crear una máscara tienes que seleccionar la capa y hacer clic en el botón Create a Layer Mask. Ahora si pintas con la herramienta Paint Brush en esa máscara con color negro, recuerda que tiene que ser color negro, estarás ocultando la información de esa capa. Visualmente el resultado que obtienes es exactamente el mismo que borrando, pero con máscaras no pierdes la información que tenga esa capa de pintura. Esa información seguirá ahí en la capa y la puedes recuperar en cualquier momento sencillamente pintando con la herramienta Paint Brush en la máscara con color blanco. Recuerda, para ocultar la información, color negro y para desocultar la información de la capa, color blanco. Otra forma de crear una máscara es arrastrar una capa sobre otra. Es decir, puedes crear una capa nueva, pintar de color negro las zonas que quieres ocultar, de forma que puedes ver perfectamente las zonas que estás pintando y las que no. Y una vez que tengas pintada el área que quieres ocultar, espera un segundo que voy a eliminar la máscara anterior con botón derecho y Delete. Decía que una vez que tengas pintada el área que quieres ocultar, que sería esta que ves aquí, sencillamente tienes que coger esa capa y arrastrarla dentro de la capa de la que quieres ocultar la información. ¿De acuerdo? Las máscaras, por supuesto, también puedes activarlas y desactivarlas en el momento en el que te interese. Y también puedes hacer la operación contraria, es decir, puedes convertir una máscara en una capa, simplemente cogiendo la máscara y arrastrándola fuera de la capa. Recuerda también que si quieres ver el efecto de una capa aislada, puedes hacer clic con el botón derecho y seleccionar Solo Selected. Ahora, con esta capa aislada, que al fin y al cabo es la máscara, podrías seguir pintando, esta vez con color blanco, para ver claramente las zonas de la capa de pintura que quieres volver a descubrir. Cuando termines, clic con el botón derecho sobre la capa, clic en And Solo, y puedes volver a arrastrar la capa dentro de la capa de pintura para volver a convertirla en máscara. Por cierto, un truco para no tener que estar cambiando del color blanco al negro a través de la ventana Color Chooser es utilizar la tecla Control. ¿Recuerdas que con la tecla Control podrías invertir la función de las herramientas de escultura? Bien, también puedes hacerlo con las de pintura. Lo que consigues con la tecla Control es el color opuesto al color seleccionado. Como te puedes imaginar, esto es muy útil para ocultar y desocultar información con máscaras de forma muy rápida. Vamos a verlo más claramente con la herramienta Paint Brush. Si seleccionas el color negro y pulsas Control para pintar, obtendrás el color blanco. Si ahora seleccionas otro color, por ejemplo este rojo, que se encuentra en este lado de la rueda de color, y pintas, obtendrás el color rojo. Si pulsas Control, obtendrás el color azul del lado opuesto de la rueda de color. Pulso Control y obtengo este azul. ¿De acuerdo? Ese azul es exactamente el opuesto al rojo. Esto es muy fácil de comprobar utilizando la herramienta Eyedropper. Selecciona la herramienta Eyedropper y captura el color azul. Como ves, está justo en el lado opuesto al color rojo. Fíjate dónde está ahora, en el azul, si capturo el rojo, se mueve al lado opuesto exactamente. Tecla Control. Un truco muy útil para acelerar tu flujo de trabajo con máscaras. Sin embargo, con la herramienta Clone, la tecla Control tiene una función diferente. Con la herramienta Clone, Control es la tecla que tienes que pulsar para, al hacer clic, definir el área desde la que quieres comenzar a clonar. Es muy sencillo y lo habrás utilizado en otras aplicaciones un montón de veces. Pulsas Control, seleccionas el área desde la que quieres clonar y a continuación te vas al área donde quieres pintar y pintas clonando el área que has definido. Tengo la sensación de que al explicarlo lo he hecho más complicado de lo que en realidad es. Pero bueno, se entiende, ¿verdad? Sigamos adelante. La siguiente herramienta, Dry Brush, es muy interesante, pero para ver lo que hace necesitas una superficie esculpida. Así que vamos a trabajar de forma muy rápida este modelo con la herramienta Sculpt y algún stencil. Por ejemplo, este. Vamos a probar con este. Yo creo que con este funcionará. También voy a esculpir un poquito más con este otro stencil, simplemente para tener un poco más de variedad y opciones. Vamos a añadir también en la espalda algunos ladrillos, como estos de aquí. Sí, yo creo que aquí también podremos ver claramente el funcionamiento del pincel Dry Brush. Si te parece, también voy a añadir un poco de este metal y para terminar, un poco de esta pared de piedra. Ok, yo creo que con esto tenemos suficientes tipos de superficie. Vamos a volver a las herramientas de pintura y concretamente a Dry Brush. Selecciono un color, que en este caso podría ser blanco, por ejemplo, y vamos a cambiar la fuerza del pincel, quizá un poco menos, por ahí, y el tamaño, un poco más grande. La herramienta Dry Brush resulta que solamente pinta en las zonas del modelo que están más expuestas y no actúa en las zonas que están más hundidas. No sé si aquí lo ves claramente. Vamos a probar en esta otra zona, en la zona del ladrillo. Como puedes ver, la herramienta pinta más en las caras de los ladrillos, que están más levantadas, y pinta menos en las hendiduras, que están más hundidas. Para pintar en esas zonas que son menos accesibles, puedes pulsar la tecla Control. Voy a hacerlo con color rojo. Ahora estoy pintando con la herramienta Dry Brush pulsando la tecla Control. Como ves, pinta en las zonas que están menos accesibles, es decir, las que están más hundidas. En esta parte de los ladrillos puede que se vea menos claro, pero bueno, aquí también lo puedes ver. Como ahora, con Control pulsado, estoy pintando de color rojo las zonas de las hendiduras entre los ladrillos. En esta zona de metal también puedes ver claramente cómo pinta de color rojo, exceptuando las zonas que están más levantadas. Ok, siguiente herramienta, Blur. Con la herramienta Blur, como te puedes imaginar, puedes desenfocar. Exactamente igual que la herramienta Blur en Photoshop. No sé si se ve lo suficientemente claro. Voy a pintar unas líneas con la herramienta Pencil en color azul, y seguro que ahora lo ves mucho más claro. Ahora selecciono la herramienta Blur y puedes ver claramente cómo estoy desenfocando estas líneas. Repito la operación, aunque no creo que sea necesario. Pinto unas líneas y con la herramienta Blur desenfoco. Un truco interesante es que puedes acceder en cualquier momento a la herramienta Blur pulsando la tecla Shift. Si estás trabajando, por ejemplo, con Pencil y pulsas Shift, accedes rápidamente a la herramienta Blur. Así que recuerda, Control para invertir el color y Shift para desenfocar. Ok, si pulso Control ahora con este color, obtendré un color rojo, que sería el inverso de este color azul. Y si pulso la tecla Shift, pues desenfoco la información de pintura que tenga en esta capa. Ok, creo que esto ha quedado claro. Ahora vamos a pasar a la siguiente herramienta, o mejor dicho, herramientas. Dodge y Barn, que tienen las mismas funciones que las herramientas del mismo nombre que puedes encontrar en Photoshop. Es decir, aclarar y oscurecer. Puedes utilizar Dodge para aclarar, tal y como puedes ver aquí. Aquí no mucho, pero en esta zona sí lo puedes ver un poco más claro. Y con la herramienta Barn puedes oscurecer. Como puedes ver, una es la inversa de la otra. Por lo tanto, con cualquiera de las dos, puedes tener las dos al mismo tiempo, sencillamente pulsando la tecla Control. Si tienes seleccionada la herramienta Dodge y pulsas Control, obtendrás Barn y viceversa. Siguiente herramienta, Contrast, como te puedes imaginar, puedes utilizarla para aumentar el contraste. Puedes pintar con ella y aumentar el contraste de las zonas en las que pintes. Por su parte, la herramienta Sponge lo que hace es desaturar colores. Puedes pintar con esta herramienta y desaturar colores hasta llegar a escala de grises. No tiene mucho más misterio. Con la herramienta Hue puedes cambiar el color que tengas en la capa seleccionada por el color de la herramienta sin alterar el brillo ni la saturación. Ahora tengo seleccionado el color rojo y fíjate como esos azules cambian a rojo. Si ahora selecciono el color verde, por ejemplo, todos estos rojos los puedo cambiar a verde. Si quieres, puedo probar ahora con otro color. Por ejemplo, vamos a poner ahora un azul. Ok, todos estos colores los cambio a color azul sin cambiar el brillo ni saturación. Cambiamos a la herramienta Hue Shift. Con esta herramienta puedes ir cambiando a todos los colores de la rueda de color. Fíjate como con cada pincelada voy cambiando de color, pero no cambia ni el brillo ni la saturación. Por último, con la herramienta Invert lo que consigues es invertir los colores que tengas en la capa seleccionada. Fíjate, por ejemplo, cómo cambian aquí el rojo por el azul y el azul por el rojo. Muy bien, pues estas son las herramientas de pintura que tienes en Matbox para pintar tus modelos. Practica con todas ellas y pasa un buen rato antes de continuar con el siguiente vídeo. Gracias.